Estamos de regreso en Dominicana en la mañana, Dominicana FM, Quisqueya FM, Radio Santo Domingo, RTBD, Canal 4, Quisqueya Televisión, Canal 17, Cinco Medios y sus plataformas de redes sociales al servicio de la gente. Lo que he dicho en privado lo digo público, porque gracias a Dios tengo una vida pública, que es pública, y una vida privada que también es pública. Ah, yo creo que era privada. No, no tengo vida privada que es privada, los pastores no tenemos eso. Carta abierta. La Biblia dice que somos cartas leídas. Cartas leídas, así es. Está con nosotros, bueno, aquí estamos Enoe Domínguez, nuestra Yuli Matos y este se lo va a ustedes. Enoe Domínguez. Enoe Domínguez. Está aquí. Mucha gente dijeron, no, él no va a venir después que él gane. Con esa apretada agenda. Sí, después que él gane, juntarse con él y que él vaya a un programa. ¿Y quién lo consiguió más? ¿Y quién lo consiguió? ¿Y quién lo consigue? ¿Cuál es la apretada agenda? Yo no entiendo. Saludos, bienvenidos, digo a Stasio, alcalde electo de Santo Domingo Oeste. Amigo, bienvenido. Gracias, papi. A Noe y a Cintia, ¿verdad? Yulisa. Yulisa. Estaba hablando con Cintia, el esposo de Robert Vargas. ¿Te acuerdas? Claro, claro, claro. Un abrazo para ella. Yulisa, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de encontrarme de nuevo con la gente. Y de ir cambiando ese estigma que tenemos los políticos de que no agradecemos, de que no volvemos. Yo quisiera memorizar cada cosa que dije, cada cosa que prometí, cada lugar donde fui. Por ejemplo, yo prometí que el primer empleo que daría en el ayuntamiento es para un señor no vidente, un jovencito no vidente, oye, qué cosa más extraña. Que en todas las actividades que yo estaba, él era el primero que llegaba. ¿Cómo va a ser? Así, de la nada, él parecía. Y de gente comprometida, con carro, con jipetas, con todo, llegaban tarde. Y él llegaba temprano y llegaba a tiempo. Y otros me pedían excusas. Y yo dije, el primer empleo del ayuntamiento que yo voy a dar va a ser el de ese señor. Yo no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Pero yo sé que él me está escuchando por ahí, por algún lado. Yo lo tengo que ir a buscar un día de esto. Ese va a ser el primer nombramiento del ayuntamiento. Y qué bueno. Para ser inclusivo también, porque el ayuntamiento tiene que cumplir la ley, creo que es la cuota de un 5% para personas con algún tipo de discapacidad. Y la vamos a cumplir al pie de la ley. Y vamos a cumplir la cuota de género al pie de la ley. Y yo quiero que el 50%, por ejemplo, yo acabo de hacer una comisión de transición. Y el 50% tiene que ser mujer. El 50%. Pero eso será la primera vez que ocurre en la República Dominicana. Quizás sea, pero le buscaremos la vuelta a eso. No es tan difícil cumplir lo que uno propone. Si hay voluntad se puede cumplir. Si hay voluntad se puede cumplir. Si hay voluntad se puede. Si hay voluntad se puede. Si hay voluntad se puede. Cuando uno se propone algo, uno lo logra. Y lo más difícil, lo más difícil en mi vida, ¿tú sabes qué era? Ser alcalde. Yo nací en el valle. Yo nací en Sabana de la Mar, en una casa. Digo, yo vivía al lado de la playa. ¿En Sabana de la Mar? En Sabana de la Mar. Yo tenía una casa de playa, literalmente. Ay, Dios mío. Y la vendimos allá. Ahora venía a trabajar aquí para entonces comprar una casa de playa. Son de las cosas terribles. Yo no sé cuándo la podemos comprar. Me encantan las minutas. Unas minutas con tostones a la orilla de la playa. Eso es una maravilla. Ella no sabe lo que es minutas. Usted ya no sabe lo que es minutas. Ni él sabe, ni yo tampoco lo que sabe. Ni él, ni él, oye, 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 despectivamente, digo, ni esta que está aquí sabe lo que es minutas. Lo que es minutas, pero la minutas es el plato. Yo vengo de Neiva, donde no hay gas en el playa. En Neiva no hay ni peces, pero hay uvas. Pero hay uvas. Muy buenas. Minos malísimos. No, no, ya las uvas de Neiva son. Ha mejorado, ha mejorado. No, no, que ha mejorado, no. Tú no la distingues entre una uva importada y la uva. No, no, los mendocinos dicen que nuestro vino podrá ser agrio por nuestro vino. Beber nuestro vino, no hay que querer. No, pero ni él, no es agrio, ya es buena. Pero la minutas es el pez, preferiblemente el colorado o algún pez. Tú lo partes por la mitad, le sacas las espinas, todo, lo empanizas y vuelves y lo preparas con un tipo de harina especial ahí, eso se fríe. Yo la vendí aquí y le decía. Tú lo muerdes y es como si estuvieras masticando un tostón finito, como lo hacen en Santiago. Yo le cambié el nombre aquí. ¿Tú sabes cómo yo le puse? Yo la empecé a comercializar, le decía, pechurina de pescado. Pechurina de pescado. En el pez dorado. Hacen un frito que es finísimo, buenísimo. Ahí me llegó el apóstol Yacer Rivas. Yacer Rivas. Sí. Amigo Yacer, un abrazo para él. Una estrella. Una estrella. Una estrella de los míos con papeles Yacer Rivas. Pero vamos a esto. Primero, yo dije aquí, señores, la primera y única vez que he dicho, he invitado a la gente a votar por alguien. Guau, qué honor. ¿Cómo yo puedo cuidarte mal? ¿No puedo? Yo espero que no, viejo. Yo espero que no. La única vez que yo le he pedido a la gente que me conoce, a la gente que cree en mí, a mis familiares que viven en Santo Domingo. Mira mi tren, lo mandé a hacer ya. Sí. Ah, sí. Le pedí a la gente que votaran por Dio Astacio, por una razón simple. Y es que yo creo en Dio Astacio. Y por eso le pedí a la gente que nos ve, que nos oye, que nos respeta, que nos quiere, que votaran por Dios. Por eso, Dios prometió que iba a estar aquí, aquí está. Y fue tan bueno venir porque yo me levanté con poco ánimo. O sea, por eso que cuando te llamé, tengo un herpes aquí. Un poco de estrés. Entonces, estaba saliendo un proceso casi COVID. Yo no sé si era COVID o lo que sea. Me hicieron la prueba y me dijeron que no, pero sentía todos los síntomas. Me sientes disfónico. Y la verdad que cuando me levanté a las 6, a las 5 y 45, que puse el espectador porque tenía que estar aquí, no tenía tanto ánimo. Y yo nunca tengo ánimo a las 5 y 45. Bueno, claro. Pero estás aquí. Dio, los primeros, vamos a empezar esto porque esto es pan y piedra. Los primeros síntomas. Ya le hemos dado mucha vuelta. Venir me dio mucho ánimo. El cariño nos está haciendo daño en este momento. Venir me dio mucho ánimo en el camino. Sí, sí, sí. Me llenó de ánimo. Tengo la espuela puesta. Vamos a aprovecharnos que no está aquí. Sí, sí, porque esos viejos rinden muchísimo. No, no, solamente eso. Que tú sabes que como hombre rico, cumplí año el fin de semana pasado. Y se fue para Miami. Se fue para Miami. Así es él. Sí, con sus amigos ricos. Pero bueno, hay que quererlo a pesar de todo. Enviando fotos con vinos caros. Ah, claro, por supuesto. Y en limusina y cosas. Hay que una estrella. Dio, los primeros 100 días, ¿qué propone hacer el alcalde electo cuando asume? En esos primeros 100 días, ¿cuál es el plan que tiene Dio Astacio? Mira, el plan, muchas cosas. ¿Entre ellas? En 110. Muchas cosas, muchas cosas. Porque la capacidad de un gerente, tú la mides por sus destrezas en hacer muchas cosas. Muchas cosas al mismo tiempo. La diferencia entre un buen gerente, tú ves que hay personas que tú la pones a hacer una cosa y esa te queda mal. Una sola. Y hay gente que tú la pones a hacer 10 y te la hacen las 10. Aún sin ser su especialidad. Exactamente. Porque delegan. Tú tienes que estarle acordando a la trabajadora, a la doña, que, claro, a cualquiera, a una persona, a un portero, a cualquiera, tú le tienes que acordar. Señor, lo suyo es esto. Y hay gente que sabe lo que tienen que hacer y hacen muchas cosas. Entonces, nosotros vamos a hacer muchas cosas en los primeros 100 días. Yo creo que los primeros 100 días... ¿Por qué? Porque tenemos ya delegaciones. Yo tengo una gente que anoche estaba dando la vuelta a la ruta turística. Anoche a las 10 de la noche, ellos, dando la vuelta, buscando los puntos, qué es lo que van a hacer y por dónde va a pasar el tren y qué es lo que vamos a hacer. Tengo otro grupo que anoche estaba reuniéndose con el tema de la junta de vecinos. ¿Por qué? Porque no es lo que tú hagas personalmente. Esto es equipo de trabajo. Entonces, nosotros tenemos equipo de trabajo. Ahí, mientras ustedes llegaban, yo estaba escribiendo un seguro que va a tener la ciudad. que va a estar amarrado, va a estar amarrado a la basura. Es decir, ¿todo ciudadano genera basura? Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿todo ciudadano debo contribuir con la basura? Eso es correcto. No es así. Porque usted genera un kilo y medio de basura diario. Se la recojan o no, usted la genera. Entonces, todo el mundo tiene que ser parte de la puerta. Entonces, vamos a tener un seguro que si usted muere en Santo Domingo Oeste, el ayuntamiento, si usted paga la basura, va a darle una contribución por su... De la cuota de la basura se va a separar una especie de un fondo para cubrir el seguro. Que si a usted lo atracan en Santo Domingo Oeste y le roban el celular, el ayuntamiento le va a cubrir un porcentaje, posiblemente el 50%. ¿Cómo? Siempre que sea comprobado. Comprobado, claro, porque ahorita están los autoatracos. No, no te preocupes que sabemos de eso. Yo vengo de Ramos de Seguro. A mí no me va a engañar. Que si a usted su carro le cae en un hoyo, pim, bram, y se le rompe una pieza, como pasa a veces, nosotros vamos a cubrir una parte de eso. Pero usted tiene que pagar su basura. Y con ella su clavito, que es como se va... O a las que no me cojan. No lo digas. No lo pueden... Esto tiene fe pública. Ya queda registrado. Esto tiene fe pública. Estamos en RTVD. Entonces, me va a llamar mi clavito, tu clavito. O sea, es una especie de un seguro que la ciudad te da. Porque no se va a dar en Santo Domingo Oeste de que usted no lo atienda en una clínica porque usted no tiene un seguro y lo deje morir. O sea, nosotros, la ciudad va a asumir los primeros auxilios en cualquier clínica de todos los ciudadanos de Santo Domingo Oeste, que desde luego pague su basura. ¿Me copiaste? Usted paga su basura, usted está asegurado. Usted no paga su basura, usted entonces... Digo, mire, yo te escucho hablar y yo tengo un problema porque al final, como financiero al fin y abogado, siempre la carpintería financiera siempre me está en rata, ta, 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 ta. Vamos a meterle el número a eso. Vamos a meterle el número a eso. Yo tengo un problema con este señor que es economista y abogado. Oye, el lío. Pero él y yo somos casi colegas. Sí, sí. Ok, 1.3 millones de habitantes. Yo te dije que todo ciudadano tiene que pagar algo. Yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Ponte que el 50% nada más pague 100 pesos. ¿Cuántos son? Oh. Todos los cuartos del mundo. Ya te dio el número. Claro. Ok, ya te dio el número. Tíralo para atrás para que tú veas cuánto es. Tíralo, ¿no? No, no, es correcto. Ah, entonces ahí están los números. Entonces, pero el objetivo es garantizarle. La gente tiene que tener garantías alguna vez en este país. Tú, oye, que hay ciudades del mundo donde usted va, usted se cae. Y, bueno, la ciudad es responsable de eso. Yo me caí en una alcantarilla aquí en la zona colonial y me rompí una rodilla y tuve que parar en Otorrino cosiéndome. Me daba 300 y pico millones de pesos. Tuve que hacerlo antes de decirlo, pero son 335 millones. Mensuales, ¿verdad? Mensuales. ¿335 millones? Da pago, ¿verdad? ¿335 millones? Entonces. ¿No quería decirlo? ¿Cultiplícalo por 12? Ay, mamá. Entonces. ¿Cuánto es eso? 4 mil millones de pesos. Entonces. Yo no sé contar hasta ahí. No, no. Uy, que me presten los dedos, todos los dedos. 4 mil 200 millones de pesos. Perfecto. Divídelo entre 5. Eso. Para dar la posibilidad de que solo el 20% lo haga. 804. Entonces todavía hay dinero, ¿verdad? 804. Y solo el 20% de eso se da, 804. Con eso tú pagas mucho celular. Ay, Dios mío. Es decir, que la carpintería está hecha, no es un invento agarrado por los cabellos. No, no, no. Yo tengo ya un grupo de actuarios trabajándome el tema del riesgo. Y eso lo vamos a hacer si Dios quiere. Perfecto. Lo vamos a hacer. Pero nosotros, el problema de la basura es Santo Domingo Este. Dele un año. Dele un año. De cuajo. Perdón, perdón. Es un año de cuajo. No es de que vamos a paliar la basura. Perdón, Dios. Perdón, perdón. Porque esto es noticia. Lo que tú estás diciendo en este momento es noticia. Dio Astacio, quien asume el próximo mes la alcaldía de Santo Domingo Este, dice que en un año el problema de la basura, ¿qué es lo que va a pasar? En Santo Domingo Este. Resuelto de cuajo. O sea, no es de que el que venga alguna vez va a encontrar. No, no. Eso se va a acabar. Hay que hacer lo que hay que hacer. Vayamos a Rusia, a Estocolmo, a Dinamarca, donde usted quiera. Vamos a ir. Pero vamos a resolver. Correcto. Es que si funciona en otras ciudades, ¿por qué no puede funcionar en la nuestra? Es voluntad. Nosotros no somos pimeos, sin denigrar a los pimeos, ni somos astronautas. Nosotros somos seres humanos capaces. Alcalde. Espera un momento. ¿Tú sabes dónde estaba yo ayer? Espera. Espera, porque viene fuerte. Espera, porque la gente se ríe también, porque no quiero verme arrogante. Oye, yo quiero que la gente se ría y que disfrute esta entrevista. Mira, ¿tú sabes dónde yo estaba ayer? Ayer. Yo estaba en la Fuerza Aérea. Y estaba con el general Febrillé, donde en Santo Domingo Este, oigan, tenemos que darnos el bombo, se hace el primer avión que se fabrica en la República Dominicana. Lo hicimos en Santo Domingo Este. Eso es así. Hicieron dos y ya tienen 50 horas de vuelo uno y 25 horas de vuelo otro. ¿Esto es un hito? Y eso es un hito fabricado aquí. En nuestra provincia. En mi municipio. Ok. Municipio. Exacto. Allá lo fabricaron dominicanos, orientaleños. Entonces, si eso se puede hacer, no se puede resolver el problema de la basura. El problema de la basura empieza por nosotros. Y aquí empiezo. Yo quiero que cada dominicano, sobre todo de Santo Domingo Este, compre un vaso como este. Decirlo. Que empecemos a dejar de andar con botellitas, a comprar botellitas. Compres un vaso de... ¿Sabe de qué yo lo tengo lleno? ¿De qué? Venga. Ojalá que venga a cámara, venga. ¡Oh! ¿De gajos de China o mandarín? No, mandarín. Usted lo puede llenar lo que usted quiera. Y se pasa el día entero echándole agua a eso. Y no daña el medio ambiente. No daña el medio ambiente. O sea, lo que quiera que usted llena, lléname eso de agua. Lléname eso de agua. Lléname eso de agua. Todo el mundo tiene que empezar a contribuir. Perfecto. Conciencia ciudadana. Ah, entonces nosotros tenemos que reducir el uso de botellitas plásticas con el perdón de los que la fabrican, que también debe contribuir para que eso se vaya a eliminar. Entonces, todo el mundo, tú vas a los países civilizados y todo el mundo anda con algo de esto. Tú vas a Canadá y todo el mundo anda con esto. Tú vas a Dinamarca y todo el mundo anda con esto. Aquí nosotros nos damos el lujo de gastar 20 pesos cada día, cuatro veces al día, hasta en los colegios. Pero... 20 y 25. Hasta en los colegios están... No, eso tiene que acabarse. Nosotros tenemos que en los colegios empezar los profesores y directores a establecer el sistema de que no permitan que todo el mundo compre botellitas plásticas. No, no. Todo el mundo tiene que comprar un vaso de eso. Número dos. Usted tiene que tener más de un zapacón en su casa. Usted no puede tener un zapaconcito. Usted tiene que permitirle a la basura darle sus espacios, su orgullo. Porque eso es lo que te desespera. Hay gente que no tiene ni siquiera zapacón. Agarra la fundita plástica de los supermercados y la llenan y vamos afuera una vez. No, no. Pero usted tiene que darse un espacio. Usted y al ayuntamiento de que esa basura no puede ser todos los días. La basura no se puede ser a todos los días. Entonces, cómprese o fabrique. Porque yo vi una caja por ahí que usted la plastifica y ya eso es un zapacón. Cuando se desbarate la caja ponga otra. Entonces, todo el mundo tiene que tener más de un zapacón. Porque hablamos de reciclaje, pero el primero que tiene que reciclar es el ciudadano. Entonces, usted tiene que entender que la basura no se mezcla, papi nova, que tú lo haces. Y tú también. Y usted. Todo el mundo tiene que separar. Tiene la basura. Plástico. El plástico se recicla siempre que usted colabore. Si usted no colabora, no hay reciclaje. Porque cuando el plástico se mezcla con la comida y se tira todo eso, eso va al vertedero. Y hay que hacer lo que llaman un relleno sanitario. Que es abrir la tierra, depositarla y cerrar la tierra. Ahí es que va la basura. La gente cree que es verdad que el 95% de la basura se queda flotando o va a un relleno sanitario. Digo, ¿qué vamos a hacer en Santo Domingo Oeste? Llámese en Lucerna, Víctor Mosa, Cancino Adentro, con unos vecinos que te montan la basura, esa fundita que acabas de decir, te la montan en la capota del vehículo o delante, aceleran el vehículo y eso va tirando toda la basura. Hasta que se caiga. Hasta que se caiga. Yo no creo que la intención es esa. Yo creo que muchos la estoy buscando. Muchos lo hacen porque en efecto la basura tiene un olor fétido. Como ellos la mezclan, ¿entiendes? Y no le dan un buen uso. Y la sacan para llevarla al primer lugar. Igual será multado. Yo lamento decir que yo me voy a sacrificar para que usted tenga la mejor ciudad del país. Y vamos a trabajar por lo menos 15 horas todos los días para que usted tenga una ciudad limpia, para que tenga una ciudad segura. Yo me voy a sacrificar para que los servicios públicos funcionen. Voy a visitar los hospitales, voy a visitar los presos, voy a visitar a todo el mundo en Santo Domingo Oeste. Pero yo lo digo desde ahora y lo repito. Yo voy a ser un alcalde exigente. Régimen de consecuencias. Ay, pero duro. Nosotros vamos a multar a todo el que haga las cosas mal. Que su conciencia se lo dice. ¿Y cuáles son las que están mal? Tu conciencia te dice lo que está mal. Orinarte en la calle está mal. Tirar la basura en la calle está mal. Vivimos en un país donde la gente quiere dos policías. El que lo haga bien y el que te duncha. Pero eso que dice Dios, el mismo que lo hace, se monta en un avión, va a la Florida, hermano, y es el más cumplidor de las reglas. Porque hay régimen de consecuencias. A la gente le gusta vivir aquí y se queja, pero le gusta también vivir aquí porque le dejan hacer lo que le da la gana. Pastor Diego Astacio. Yo le tengo una pregunta. Un momentito, un momentito, dama. Vamos a estar claros. Uno de los grandes problemas que tiene Santo Domingo este es un grupo de gente que tiene talleres afuera, pone en su puerto y aniqueque de fritura a la hora que le da la gana. Que la 25 de febrero, ¿qué? No, no, no. Chacho, es una locura. Que hay una construcción y tiran la tierra. Que se hecho sólido. No, no, que están construyendo y tiran la arena. La arena. Que te cubre la acera, que los muchachos tienen que tirarse para la calle. ¿Qué va a pasar con esa gente? Digo, Astacio. Claro aquí, claro aquí. Sumarle a eso, sumarlo a eso. Los frentes de las casas que las personas creen que son sus marquesines y le pertenecen. Ah, sí, que suben los carros encima de las aceras. Mira, régimen de consecuencias. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, educación, información, conversación, porque no podemos ir con una máquina a lo que la gente, tú sabes que la ley, tú sabes de dónde sale, ¿verdad? La ley sale de la costumbre, una de las fuentes, lo primero que te enseñan en derecho. Entonces, por eso los viejos dicen, la costumbre hace ley. Si usted permitió que eso sea una ley, que todo el mundo esté al frente de su casa, que todo el mundo haga, usted no puede ir a la noche a la mañana a ir a desbaratar todo eso. Usted tiene que hacer una conciencia colectiva. Usted tiene que trabajar con la Junta de Vecinos, que ya estamos convocando el diálogo que empieza la semana que viene con toda la Junta de Vecinos, para notificarle, para enterarla y para que nosotros lleguemos a acuerdos. Y una vez lleguemos a los acuerdos de que tener un taller ahí es un problema, ellos mismos van a ir y van a hacer el trabajo social para concientizar a ese individuo que tiene que quitar su taller. Y le vamos a dar un plazo, y le vamos a dar otro plazo y otro plazo. Y al cuarto plazo, para afuera. Pero hay que agotar la vía del diálogo, no podemos entrar con arbitrariedades, porque la gente se busca su vida en eso. Y es verdad que se busca su vida en eso, entonces tú tienes que buscarle alternativas. Los padres de familia. No es de que a lo loco, pero de que lo vamos a limpiar, lo vamos a limpiar. Y no vamos a tener escándalos, ni vamos a tener abuso, ni exceso, excepto con aquel que entienda que está por encima de la ley. Ah, sí. Que hay mucha gente que hace eso. Que hay mucha gente, entonces ya lo llevaremos, como decían los muchachos, los cacos negros de antes, los cacos blancos, los someteremos al orden. A la obediencia. A la obediencia. Pero mientras podamos dialogar, mientras podamos hablar, mientras podamos convencer y hacerle conciencia, la misma gente va empezando. A ver, nosotros mismos, uno con otro, nos vamos a ir educando. Porque la presión social te educa también. Así es. Alcarde, aquí me dicen que le haga una preguntita. No hay problema, yo sí puedo la contesto. Las acciones que usted menciona, todas estas acciones, que de hecho le felicitan como tal, y que el Señor le ilumine. Que si usted ha contemplado, tan pronto tome el cargo, proceder con una auditoría a la actual gestión. Ay, ay Dios mío, va a tomar agua, va a tomar agua. Ay Dios mío, 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 ay Dios mío. Este programa no tiene anuncio. Ay señores, ¿cómo fue la pregunta, cómo fue la pregunta? Que si él contempla realizar una auditoría, tan pronto tome el puesto, al actual alcalde. Ay Dios mío, bueno, yo me voy a poner aquí. También dice que es a modo de transparentar su gestión. Yo entiendo que todo lo que uno recibe tiene que cuantificar. Eso es correcto, tiene que hacer un levantamiento. Yo tengo que hacer un levantamiento. Eso es un tema personal. Y nuestro departamento financiero, dependiendo de los hallazgos que tenga, dependiendo, determinará hasta qué punto, cuáles salen, cuáles no, deben ser más profundizadas. Lo que haya que hacer para demostrar que nosotros somos transparentes y que lo que hemos asumido, lo hemos asumido con responsabilidad, lo vamos a hacer. Nosotros no pretendemos ni ocultar ni retaliar a nadie. Simplemente mostrar lo que es cierto. Así es que eso no me asusta porque yo soy una persona justa y lo justo hace lo que le corresponde. Así que en su momento nuestros departamentos decidirán si es urgente o a qué nivel de urgencia, dependiendo de los hallazgos, ese tema de la auditoría. Pero ahí está la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas debe visitarnos y debe también determinar si eso, hasta qué punto corresponde o no corresponde. De mi parte, lo que no voy a hacer ningún obstáculo para que la verdad fluya. El que crea que yo no tengo cómplice, tengo amigos, no seré ningún obstáculo para que la verdad fluya. Y el que administra fondos públicos, así como el que va a recibir en transición esos fondos públicos, ese es el debido proceso. Tiene que hacer su levantamiento sobre el qué, el cómo, el cuándo y dónde se invirtió el fondo público. Yo tengo una pregunta. ¿Pero se fue Jesús? ¿Qué le pasó? Dío, 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 me escuchas. ¿Pueden responder con un monosílabo? Dío, estoy aquí con Milda, que ha dicho que estaba pujando desde el 96 para que tú fueras alcalde. Desde el 16. Así es. Para que tú fueras alcalde. Pero tenemos una pregunta para ti, desde aquí. Dío, ¿qué va a pasar con el presupuesto participativo? ¿Eso se va a ejecutar en una gestión de Dio Astacio o, por el contrario, se va a seguir siendo una quimera? Bueno, nosotros vamos a cumplir la ley, o por lo menos vamos a intentar a cabalidad cumplir la ley, y eso es parte de la ley. Hay una ley que de ese 40% de inversión que le corresponde al ayuntamiento tiene que darle participación a la comunidad, que es la que sabe lo que quiere, más que lo que necesita, lo que quiere. Y a esa comunidad hay que darle participación. Y una vez se le otorgue ese presupuesto a esa comunidad, lo que hay que hacer es cumplirlo. Y eso es lo único que le hace bien a un alcalde. Yo no entiendo por qué hay gente que se resistió y se ha resistido a eso, porque lo único que hace eso es ayudar, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando tú escuchas a la gente, cuando tú le das participación a la gente, es esa misma gente la que te valida luego, si tú quieres algún tipo de aspiración adicional. Así es que no tengo una sola razón para no cumplir con ese presupuesto. Digo, una pregunta. Todo lo que vivimos en Santo Domingo Oeste, tenemos un dolor de cabeza cuando transitamos por dos vías específicas neurálgicas de la comunidad, que son la carretera Mella y la San Vicente de Paul. ¿Qué vamos a hacer al frente del ayuntamiento, tanto en la San Vicente de Paul como en la carretera Mella, con el caos del tránsito? Es una locura. Esa carretera Mella, desde que tú arrancas allá en San Isidro. Guerra San Isidro. No, San Isidro ahí. Eso es una locura. Eso le dicen la calle de la muerte, algo así. Sobre todo de noche, eso es un pandemón. Eso hay que iluminarlo, hay que entabriarlo, hay que mejorar las aceras, hay que embellecer. La San Vicente de Paul va a ser un sueño. Oigan lo que le digo. Y si usted tiene un negocio en la San Vicente de Paul, no lo venda, porque va a vender más que nunca ahora. Vamos a hacer eso una vía hermosa, una vía donde la gente va a poder caminar bastante, porque ahí está el cuadrante comercial y queremos desarrollar. Y esa gente sufrió mucho con la construcción del túnel, del metro y todo eso, muchos quebraron. Así que la San Vicente de Paul, desde que usted cruza el puente hasta las Américas, será un sueño. Usted lo que va a ver ahí dentro de los próximos tres años, usted no lo va a conocer. Los vehículos, los autobuses que vienen de guerra, de San Isidro, sobre todo de guerra de San Isidro, deben buscar, vamos a buscar otra vía que no sea la San Vicente para que ese no sea un canal de tránsito común, sino una vía más exquisita. Y la misma parada que tienen ahí. El sector del megacentro, el entorno del megacentro, ayuntamiento, si Dios quiere, lo vamos a transformar. Ahí vamos a hacer un puente peatonal, si nos autorizan nuestros urbanistas, que va a caer dentro del mismo megacentro, que va a salir de la misma... De la sede del ayuntamiento. De la sede del ayuntamiento, y que va a tener un trébol, ¿no? Ahí, para que todo el mundo transite por encima. ¿Trébol te refieres del ayuntamiento, megacentro, y hacia donde esté el escucha? Exacto. Que hay una pregunta que tiene uno de nuestros compañeros técnicos para Diva Estacio. Pero cerrar. Una pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar con la persona que pone la funda de basura en la marginal y no quiere que la ponga porque entonces lo detiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ponen los contenedores que habían antes? Y así uno tiene un lugar donde llevar esa basura. Lo digo Batista, trajo los contenedores. Pues si yo le digo al niño mío, no tire la basura en el piso. Tengo que decirle dónde llevarla. Estoy 100% de acuerdo con usted. Y precisamente, yo le dije ahorita que compraran más zafacones, ¿recuerda? Todo el mundo debe tener varios zafacones en su casa. Usted no puede usar del zafacón algo que parezca que a los tres minutos esté lleno. Usted tiene que darle reposo a la basura. Entonces, igual la ciudad tiene que tener sus contenedores. Vamos a tener contenedores. Pero no van a ser esos contenedores que ustedes veían, que a los tres minutos estaban llenos. ¿Lo almatrote? No, no era un almatrote, era un intento. Van a ser contenedores con ocho compartimientos. Donde usted va a tener un compartimiento para la comida, uno para el plástico, porque es que todo tiene que estar alineado desde la casa a la calle, al destino final, que no habrá. Entonces, uno para la comida, uno para el plástico, uno para los desechos tóxicos. Vamos a tener un espacio hasta para equipos electrónicos. ¿Cuántos celulares tiene en su casa usted arrumbado, que está loco por botarlo y no encuentra cómo? Computadora, todo ese equipo, un blower viejo que se dañó, una lavadora. Todo eso va a tener un espacio dentro de ese contenedor. Que del todo no es basura, que eso es reciclado. Pero eso es reciclado. Entonces, eso le permite, nos va a permitir que el reciclador de esos equipos vaya y hagamos un acuerdo con él y tenga un espacio. Que el reciclador de plástico vaya y tenga... Que el reciclador de cartón vaya y tenga... Que el reciclador de hierro vaya y que todo el mundo tenga por separado. Eso va a hacer que el ayuntamiento tenga que usar menos camiones, porque yo puedo hacer acuerdo con los recicladores que vayan a los distintos contenedores y recojan lo que le importa ahí. En lugar de que eso llegue al vertedero, ¿me entiendes? A ser clasificado por los buzos, va a ser clasificado desde casa, para que así sea más fácil el manejo. Hay otra pregunta, Dio. Otra pregunta para el alcalde, José Luis. Sí. Me gusta eso, porque está haciendo que el pueblo cuestione. ¿Te acuerdas de eso? Así es. La pregunta es si usted le va a dar seguimiento a las obras que el alcalde actual... Continuidad de Estado. ...dejará pendiente. Sí, sí, sí. Excepto ese famoso estadio que quiere hacer, que eso es imposible. No, no, eso no es imposible. Eso es posible, pero una cosa es lo que tú quieras hacer, otra cosa es lo que empezaste a hacer o lo que coordinaste para que se hiciera. Pero le vamos a dar continuidad. Ahora, hay cosas dentro de esa continuidad que tendrán niveles de prioridad. Claro. Ok. Por ejemplo, la prioridad de una ciudad tiene que ver en el orden de sus necesidades y de sus urgencias, no de lo que nos necesita. Entonces, vamos a dar un respiro a algunas estatuas, a algunas cosas que se han hecho y vamos a enfocarnos... El audio de ahí arriba, que qué va a pasar con la mella ahí y el brisal, que se llenan de agua. Bueno, nosotros tenemos identificados unos 200 puntos donde vamos a hacer trabajos de drenaje... Inbornadero. Y los inbornales, ¿cómo están? Mira, pero una cosa. Imagínate, tú ves esa copita, esa copa, ¿verdad? La están viendo, no la ven. Mira esta copa, mira lo que nosotros hacemos. Eso es un filtrante, ¿verdad? Y toda el agua que está aquí arriba, el agua lluvia. Entonces, nosotros queremos que por ese hoyito... Pase el agua. Pase toda esa agua que está aquí. Y así es que está resuelto el problema del drenaje nuestro. Entonces, nosotros tenemos que buscar una solución técnica, económica, pero técnica, sobre todo en los puntos nodales. Nosotros tenemos un punto ahí, en la calle Felicidad de Lucerna, por ejemplo. Lucerna, Cancino Adentro. Cancino Adentro, donde confluye todo el agua de ese sector. Y eso se convierte como en un vaso. Entonces, tú no puedes resolver eso con dos filtrantes de ese ancho. No hay manera de solucionar. Entonces, tenemos identificado eso. Vamos a resolver un tema de filtrante donde se puede, pero vamos a hacer grandes soluciones. Eso no quiere decir que vamos a hacer un sistema de cuaca de toda la ciudad, un sistema pluvial de toda la ciudad todavía. No hay recursos para eso. Pero donde hay puntos críticos como ese, como un punto que hay en el Almirante, como un punto que hay en el Brizal, en el Brizal, y también en este sitio, ahora se me fue, de que está en la charla, los trinitarios, los trinitarios, que son como cinco o seis grandes puntos, porque nosotros tenemos, a diferencia de Santo Domingo, que la ciudad drena hacia el mar por declive. Y eso nos ayuda mucho. Allá es inverso, allá es así. Entonces, esos puntos críticos, nosotros lo vamos a intervenir con soluciones a largo plazo que incluyen, que incluyen... ¿Se ha preparado el tipo? No, pero se ha preparado el tipo. ¿Se ha preparado? Si usted creía que lo iba a... El que creía que lo iba a agarrar fuera de base. El hombre está encima de la base. Y salió trasquilado. ¿Qué tiene? O sea, incluye... Lagos Artificiales. Yo creo que usted sepa que en Miami, usted no puede, digo, y en lugares desarrollados, usted no puede hacer un edificio, o sobre todo un complejo habitacional, sin que usted le saque agua a la ciudad. O sea, usted no le puede tirar agua a la ciudad sin usted sacarle agua a la ciudad. Con su permiso, alcalde. Le están cambiando esa copa para que tenga agua. Gracias. Los lagos artificiales... Los lagos artificiales son parte de la solución del drenaje. Porque usted manda agua a esos lagos y después que se llena el agua, entonces eso vuelve al sistema pluvial. Lo mismo ocurre en la ciudad de Panamá, que lo utilizan para el canal. Usted tiene que reciclar el agua. Esa agua lluvia, que nosotros ahora mismo estamos en seca, por si no se sabía. Entonces, nosotros pudiéramos reciclar y debe reciclarse el agua lluvia, por amor a Dios. Y el agua gris tiene que buscar la manera de reciclarse. Entonces, tenemos que llegar a soluciones más inteligentes y que no son tan costosas, pero que tienen que ver con el origen. El que hace un complejo habitacional tiene que ayudarnos a resolver el problema del agua. No puede ser a los locos tirando agua para la calle. Nada más, él tiene que buscar una solución a esa agua que se genera allí. Digo, nosotros tenemos una ley recién estrenada, que es la ley de ordenamiento territorial, que lógicamente abarca todo el país. En Santo Domingo Oeste se está dando un fenómeno que a mí, como municipio, me preocupa. Y es el desarrollo hacia arriba. Es decir, esas torres vertical que se están construyendo, donde hoy las vías que teníamos para dejar la mella y no tomarla, ni la San Vicente de Paul, hoy esas vías se están convirtiendo en caos. Por ejemplo, en Almarrosa, ahí hay una serie de proyectos que por la mañana, 6, 15 de la mañana, tú no vayas por dónde salir el embotellamiento que hay. ¿Hay algún plan para regular eso? Claro. Digo, la ley está ahí, lógicamente, la aplicación de ella. Sí, hay que aplicar la ley. Pero el problema central de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oriental, a mí me gusta decir, aunque es Santo Domingo Oeste, nuestro gentilicio es orientaleño, para que usted lo sepa, y empiece diciéndole al orientaleño. Exacto, orientaleño, orientaleño. Tenemos un problema, y es que allá no hay las suficientes fuentes de empleo para darle a todos los orientaleños, que son 1.3 millones de habitantes. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que hay que proveer fuentes de empleo, más fuentes de empleo. El distrito consente el 51% de todos los empleos del país, y Santo Domingo Oeste, que es más grande y tiene más habitantes, solo consente el 5%. Entonces, nosotros tenemos que proveer y promover, por eso el turismo, por eso la industria, por eso el comercio, y por eso el gobierno. El gobierno tiene que llevar una plaza de la salud a Santo Domingo Oeste, y nosotros, la gente dice, ¿cómo usted va a hacer una plaza de la salud? Le digo, ¿cómo? Pidiendo. ¿Y en la charla de gola hay terreno suficiente para eso? Si no, la ley está ahí. ¿Cómo los presos terrenos? ¿Cómo los presos terrenos? ¿Cómo los presos terrenos? Pidiéndole al Estado. Al Estado. El gobierno está ahí, el gobierno central. Pero entonces, ¿el alcalde no se va a convertir en un pidilón? Este café. ¿Eh? El alcalde es tuyo, el alcalde es mío. ¿Qué pasó con el café? No, que está un chin frío, pero permiso. Es lógico, es lógico. Tráemele café también. Tráemele café al alcalde, rápido. Alcalde. No, pero mira, los terrenos hay. Por ejemplo, en la charla de gola, en dirección norte-sur, es decir, llámese buscando el puente Juan Carlos, ¿hay terreno suficiente para hacer eso? Sí, el problema no ha sido falta de terreno. Claro. El problema ha sido falta de gerencia y falta de visión. Y falta de entender el rol de un alcalde. Lo que decía, fíjate que él me decía, ¿cómo pidiendo? Bueno, señores, Peña Gómez fue uno de los mejores alcaldes que nosotros tuvimos aquí. Era un hombre de los que más pedía. O sea, pedía todo lo que necesitaba. Y en aquella época no teníamos el nivel de desarrollo que tenemos hoy. Entonces, nosotros le vamos a pedir al presidente, se lo estamos pidiendo públicamente, que así como vamos a hacer la UAS en Santo Domingo Este, que él lo prometió público y dijo que sí, así como vamos a hacer un edificio de oficinas gubernamentales en Santo Domingo Este, era como él se mete por ahí, así son estos programadores nuevos. Sí. Gracias. No, no, pero... Ya fue caliente. Yo me lo... Ahora no me lo dejé fría para después decir que aquí le estamos dando café frío, alcalde. No, esto está muy bueno, gracias. Pero mire, Lumito, ¿cómo va? Le tengo una buena información, ¿la quiere? Adelante. Ese café hecho por mí. ¿Cómo? Sí. Está muy bueno, está muy bueno. Entonces, vamos a pedir... Bueno, estamos en el origen de los tapones. Entonces, si nosotros logramos que haya una plaza de la salud en Santo Domingo Este, o un hospital parecido, ¿no? Una ciudad sanitaria. No solo eso, también crear y pedirle al gobierno central que las instituciones pudieran crear una cierta dependencia de aquel lado. Yo quiero, yo quiero. Porque en mi caso, donde laboro, somos 12 personas y 6 de ellas vivimos de aquel lado. Viven de aquel lado. Entonces, nosotros queremos que hayan oficinas públicas. Por eso el cuadrante gubernamental. Fíjate lo que va a pasar. El cuadrante gubernamental. Sí, fíjate lo que va a pasar. Suena bonito eso. Sí, fíjate lo que va a pasar. El que viene de San Pedro en busca de una cita para el Padre Villín, ya no va a tener que cruzar porque vamos a tener un hospital en la ciudad. Claro, claro. El que viene de Monteplata en busca de una cita para el INCAL, porque vamos a tener un oncológico. El que viene del CEIBA buscando una cita para el cardiológico no tiene que pasar porque vamos a tener un cardiológico. Entonces, nosotros queremos que haya una ciudad sanitaria allá. Y eso tiene toda la lógica del mundo porque no solo le resuelve el problema a los orientaleños, le resuelve el problema a los cientos de miles de personas que pierden su vida cruzando esa ciudad en hora pico con un infarto agudo al miocardio. Entonces, nosotros queremos descongestionar la ciudad. Eso tiene un impacto económico en tres vertientes. Un beneficio económico para el paciente, un desarrollo en el tema económico para la zona oriental y lo más importante dentro de la salud, lógicamente también, el otro efecto del tránsito. Todas esas personas que tienen que... Te va a reducir el nivel de tránsito. Y el nivel de estrés, un problema constante. Pero cuando tú hagas eso mismo con la UAS, los estudiantes, que diariamente miles de orientaleños tienen que venir a la UAS, van a dejar de tener que cruzar el puente y van a quedarse a aquel lado. Cuando tú hagas eso con más industrias para que se muden allá, por ejemplo, yo le planteo, ¿qué marca es este café? ¿Eh? El Guapo. ¿Qué marca se puede decir que es? El Guapo. El Pilón. Pilón. Bueno. Ah, es el Pilón. Es muy bueno. Es Pilón. Es Pilón. Bueno. Hay una marca de café que está en el centro de la ciudad. En la Máximo Bómez. En la Máximo Bómez. Que cuando usted pasa por ahí, tiene un rico lugar. Se siente el aroma. Se siente el aroma. Se siente el aroma. Pero yo creo que esa gente se muden para Santo Domingo. Y que esa fábrica la pongan a la orilla del mar allá, en la zona industrial nuestra. Oye, ¿qué estrategia? Para que ese olor se disperse. Y para que esos terrenos que ellos tienen ahí lo vendan y hagan edificios caros y vayan y se pongan allá, que es donde está el centro, el hub de distribución mejor ubicado en la República Dominicana. Porque ahí con la carretera de Samaná, se conectan con Samaná en dos horas y con Nagua en dos horas y con San Francisco en menor tiempo. Ahí con la carretera se conectan con las cinco provincias del este. Ahí por la circunvalación se meten en Santiago y se meten en el sur en dos horas y media. Y si quieren exportar, lo mandan por Punta de Caucedo. Entonces, en lugar de estar en el centro de la ciudad, que para sacar una patana de eso tiene que durar horas y horas, están ahí. El alcalde tiene la visión del presidente de la República, de convertir a República Dominicana y de hecho a la zona oriental en un hub logístico del Caribe. Para que después usted no vaya a pensar que es que me estoy inventando preguntas. Ajá, adelante. Vamos aquí. Aquí dice. Si tienen planes de mejorar la ciudad de Juan Bosch, que está poco olvidado, dígale que sí. Ciudad de Juan Bosch es un prototipo de ciudad con el que yo he soñado. O sea, ese es el verdadero tipo de ciudad que deberíamos hacer. Y después que la tenemos hecha, nos podemos abandonar. Vamos a mejorar el sistema de recogida de basura. Vamos a mejorar la seguridad notablemente, aunque el encargado de seguridad ha hecho un esfuerzo ahí. Vamos a trabajar con el tema migratorio, porque en Ciudad de Juan Bosch, los inquilinos, que son unos irresponsables los dueños, Los dueños de apartamentos son unos irresponsables que agarran y le alquilan un apartamento a extranjeros, sabiendo que ahí se mudan hasta 10 y 20 y hasta 25 gente en un solo apartamento, produciendo un impacto negativo en esa ciudad. A eso hay que ponerle un costo y a eso hay que ponerle una solución a eso. Y esa gente hay que multarla. Usted no puede en un apartamento para 5 gente meter 20. Entonces eso es parte de lo que tiene arrabalizado Ciudad de Juan Bosch. Son los dueños de apartamentos también que tienen que ser corresponsables de ese problema. Otra pregunta ahí. Dice aquí, el tema de la seguridad. Yo no soy central telefónica. Miren, el tema de la seguridad. Un montón de preguntas en mi teléfono y no soy central telefónica para Digo Astacio. Tú dijiste ahorita. ¿Qué pasó? Que tú eres un hombre público. Ah, sí, eso sí. Entonces ya. Somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Yo le tengo una pregunta de primera mano que me concierne en cuanto al cuadrante turístico. ¿Qué es mi zona? Pero tiene que hablar de la seguridad. ¿Qué es mi zona? Sí, él va a hablar de la seguridad. Se contempla de una vez el iluminado de esa zona bellísima, ¿verdad? Totalmente, 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 totalmente. Nosotros, por eso te decía, en los primeros 100 días queremos meter mano con muchas cosas. Hay que limpiar la ciudad. Hay que iluminar la ciudad y hay que resolver lo que es urgente. Urgente es la limpieza, la seguridad, la inundación y parte del orden del tránsito. Pero sobre todo esas tres cosas. Limpieza, seguridad e iluminación. Entonces, conectando con esa pregunta de la seguridad, pero mira, yo quiero que Santo Domingo Este sea la ciudad más segura del país. Para que sepan, ya el jefe de la policía de Santo Domingo Este y yo andamos de ganchos. Sí, claro. Todos los días nos comunicamos. Un hombre que ha estado a mis órdenes, que desde el primer día se puso a nuestras órdenes, hablamos todos los días. Y le estamos dando seguimiento a cada caso que se presenta, le damos seguimiento. Mataron un oficial del ejército allá, le dimos seguimiento. Hay un señor desaparecido. Anoche yo estaba con el DICRIN y con el jefe del departamento de desaparecidos en la casa de ese señor, que a propósito de eso es un dirigente nuestro, dándole seguimiento. Una jovencita que se llama Paula, que es amiga de mi fotógrafa que está ahí, o era amiga, murió. Fuimos a la casa de esa persona y le estamos dando seguimiento personalizado al tema. Y nosotros le vamos a dar seguimiento. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la seguridad de Santo Domingo Este? Número uno, número uno, trancando los delincuentes. Y nosotros le vamos a poner abogados a las víctimas y vamos a ayudar. El abogado de esa de Paula, nosotros le estamos ayudando y le ayudamos. O sea, pagando por el ayuntamiento. Por el ayuntamiento. Es que el ayuntamiento nada más me recorre basura. No, claro, pero ven acá. Pero ven acá, pero ven acá. Ahora tú me estás, como que yo no sé nada. Lo que pasa es que este señor se va a asumir ahora, el mes que viene, va a comenzar a cambiar un grupo de cosas que no se habían visto nunca en ningún ayuntamiento. Y entonces de repente quieren volverlo con nosotros. El pequeño gobierno de la comunidad. Llévenlo al paso. Ahí es que comienza. Eso es lo que dice la ley. Díos, díos, llévanlo al paso, díos. No, es que esto no puede ser el paso porque nosotros tenemos desafortunadamente a nivel de ciudades, en muchas ciudades, casi 20 años de atraso. ¿Cómo? ¿20 años de atraso? ¿Dos décadas de atraso? Claro. En muchas ciudades aquí hay más de dos décadas de atraso. Y el problema no es del gobierno central, el problema es de las ciudades. Entonces nosotros no podemos ir al paso y estamos atrasados. Es lo contrario, ir rápido. Porque tú no puedes ir al paso. Yo recuerdo cuando yo vivía en Sabana Perrida, usábamos la maica y la maica venía llena y se iba. Y yo no tenía, porque era en las seis, era la última. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Me le mandaba a estar a la maica y la cogía en el próximo. Porque si la guagua se te fue, tú tienes que ir más rápido. Me están haciendo, me están apuntando, me están apuntando. Entonces tenemos atraso, hay que ir rápido con el atraso. Me están diciendo por aquí, el apuntador, que te haga una pregunta. Realmente la considero muy importante. ¿Cuál es el rol que van a jugar las iglesias para que Dio Astacio haga una buena gestión como alcalde? Bueno, la iglesia es un centro importante de educación, todas las iglesias. Yo tengo varios contactos en la iglesia católica. Mi amigo Frank Kelly, mi amigo Kelvin, mi amigo Wagner, el mismo Benito Ángeles, Buchuki, Nicolás, el padre Domingo, son amigos nuestros. Y a través de la iglesia católica, de la iglesia evangélica y de todas las denominaciones de fe, incluyendo los mormones, que son también mis amigos, nosotros vamos a trabajar bastante en la educación. La iglesia es la primera que consume muchísimas botellas de agua y que hace una actividad, te hace un concierto y muchas veces te dejan la botellita de agua. Y la iglesia tiene que aprender que debemos educar a la población. Predicar con el ejemplo. La iglesia tiene que transmitir un mensaje de paz. En Santo Domingo este debe convertirse en una ciudad pacífica. Y la iglesia tiene que trabajar haciendo campañas por la paz, en contra de la muerte. La iglesia tiene que trabajar anticorrupción. La iglesia tiene que hacerle conciencia a los ciudadanos de que robar es malo. No solo en el gobierno. En la farmacia que usted trabaja también robar es malo. Entonces hay gente que ataca al gobierno pero roba en la farmacia, que roba en el supermercado, que roba en el restaurante, que roba por aquí. Y hay que hacerle ver a la gente que robar es malo, que robar es pecado. Y tenemos que atacar eso también. Entonces la iglesia tiene que colaborar con nosotros suministrándonos gente honesta. Una última pregunta para Dios en este encuentro. La iglesia está educando a la población. Una última pregunta para Dios en este encuentro. No quiero cortes, ni quiero chechar, esto es serio. El que se determine que ha robado una gestión de Dio Astacio, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero es que hay que ponerlo en manos de la justicia. Y el ayuntamiento, como le robaron a él, tiene que constituirse en parte civil para recuperar los perdidos y para que se sancione eso. Porque es injusto que haya gente en Santo Domingo Este que no tiene, por ejemplo, con qué comer. Y una fundita de comida cuesta mil pesos y haya gente robándose eso en gasoil en una estación por ahí. Entonces no lo tenemos de gasoil y no se lo damos de comida a un pobre. Entonces eso es injusto. El que pone los recursos del Estado en manos nuestras es confiando en que lo vamos a administrar bien. Así es que se lo digo a mis amigos y se lo he dicho ya. El que quiera ir al ayuntamiento a hacerse rico, ese no es su lugar. Que se convierta en empresario y que si quiere licite y el ayuntamiento le pueda ayudar en ese proceso para que usted avance como un mediano empresario. Pero el ayuntamiento no es un lugar para hacer rico a nadie. Y de paso, anuncio. Atención, va a ser anuncio el alcalde. Lo digo aquí, Yulisa. Claro que sí. Es aquí que lo tiene que decir. Dándole la primicia. Para que no me diga nadie. Que yo le pago a usted. Nuestro salario completo va a ser donado a varias instituciones que lo vamos a anunciar más adelante. Yo no voy a cobrar en el ayuntamiento. ¿Instituciones sin fines de lucro? Instituciones sin fines de lucro. Para que no se le ocurra a alguien decir. Tenía noticias, tenía noticias. Para que no se le ocurra a alguien decir. Con lo que usted se gana, con el sueldito. Saque ese lenguaje de las redes. Porque yo no voy a cobrar en el ayuntamiento. Hasta el momento Dios ha sido fiel conmigo. Yo he sido empresario. Yo me he sostenido. Yo tengo como sostenerme. Y yo no necesito ese... O sea, yo no es que no lo necesite. Yo no quiero vivir con ese mote. No, por el sueldito ese. Por el sueldito ese. Por el sueldito ese. Saque eso de su lenguaje de Heide. Además, dicen las escrituras que sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pones. Exacto. Búsquese otro mote. Entonces, si yo no voy al ayuntamiento a hacerme rico, yo no voy a tolerar que nadie vaya con esa misma misión. Estoy de acuerdo. Digo, una pregunta puntual. Después que pasan los 100 días, vendrás a este programa para contarnos qué ha pasado. Yo vendré cada vez que tú me invites y tenga el tiempo. Desde luego, me hace mucho bien levantarme temprano, aunque no tenga el ánimo. Así que yo no tenía el ánimo hoy de venir para acá. Ojo, podemos hacer un programa desde allá. También lo vamos a hacer. Pero levantarme temprano me da mucha vida. Qué bueno. O sea, me da mucha vibra, mucha energía, mucha vitalidad. Y cuando tengo que hacerlo, que lo hice durante toda la campaña, lo pienso seguir haciendo. De aquí yo iba para un parque, pero ya se me hizo tarde. Y no es. Así que voy mañana temprano a uno de nuestros parques a revisar las máquinas que están todas vueltas un exceso. Ay, Dios mío. Desafortunadamente. Y yo tengo una promesa con mi gente de los parques de que vamos a reparar todas esas máquinas para que ellos hagan ejercicio. Y Ivonne Ferrero está esperando eso. Ivonne es mi amiga que quiero decirte que cumplí mi palabra y ella va a ser la gobernadora de la Casa del Firulais. Que es un hogar para perritos y para animales que vamos a hacer en Santo Domingo Este. Mucha gente no conoce eso de Ivonne. Ivonne es una madre para darle comida a los perritos de los parques. A los Firulais, que son mis amigos todos. Ivonne Ferrero será la gobernadora de la Casa del Firulais y la jefa de esa iniciativa. Así que ya está en manos, en la cancha, la pelota está en su cancha, que empieza a formar ese comité, que empieza a trabajar, que nosotros vamos a trabajar y vamos a dar. ¿Qué quieres preguntar? Dios, más que una pregunta, es una sugerencia. En Santo Domingo Este tenemos de todo tipo de pequeños emprendimientos. Esas obras que va a licitar el ayuntamiento en su primeros 100 días cuando se posicione. Mi sugerencia es que de una forma u otra involucre a esos pequeños microempresarios que están desarrollando. Porque la comunidad comúnmente, y así ha pasado en Santo Domingo Este, no se tome en consideración. Entonces, en vez de salir y entregar, lógicamente, tienen que licitar, tienen que cumplir con todo el pliego de condiciones. Entonces, que previamente se le dé prioridad a esos pequeños emprendimientos de la ciudad. Mira, Noé, si tú, en lugar de querer hacer más leyes, sales a buscar las leyes y quieres cumplirlas, tú te vas a dar cuenta que el legislador ha sido iluminado por Dios para prever todas las cosas. La ley prevé eso, que en todas las licitaciones hay que dar una participación a las medianas y pequeñas empresas, pero no se cumple, y nosotros simplemente tenemos que cumplir la ley, eso no hay que hacer mucho para eso, y proteger que se cumpla la ley, que muchas veces por desconocimiento o por malas intenciones no se cumple. Así es que llegó el momento de los medianos y pequeños empresarios, llegó el momento de los emprendedores, que vayan, que empiecen a poner sus papeles al día, que regularicen todo, porque le vamos a dar participación en las licitaciones en nuestra ciudad. Excelente, se me quedan algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la juventud? ¿Se va a tener participación dentro del ayuntamiento? ¿Qué trabajo van a hacer con la niñez? ¿Van a haber eventos en los parques para los niños los fines de semana? Ya te dije que vamos a arreglar todos los juegos de los parques. Son cosas que se me quedan, porque el tiempo no nos da. No nos da, vamos a hacer agendas para todos los grandes espacios públicos. ¿Qué es lo que usted dice? El bar de Chencha va a tener su agenda, va a tener su agenda del malecón, va a tener su agenda del acuario, va a tener su agenda el parque del este, va a tener su agenda el auditorio del parque del este. Todo allá vamos a trabajarlo con agendas que usted va a tener en la mano para que estos capitaleños, en lugar de reírse, acoger carretera, vayan para Santo Domingo Este a divertirse los fines de semana, gratuitamente. Dios, que si te va a dar el tiempo para hacer todo eso, pregunta de aquí. Bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestras manos hacer. La Biblia dice, cuando te llegue algo a la mano, hazlo con destreza y empeño. Y lo que no podamos hacer, le vamos a dejar el espacio preparado al que venga para que lo haga también. ¿Un periodo y ya o podrá haber la posibilidad? Nosotros tenemos un proyecto a ocho años. Un proyecto a ocho años. Para que nadie se... Yo soy abanderado. Para que nadie... Digo, el Cachón de la Rubia, un parque emocionante. Hay que promover el Cachón de la Rubia, el Paseo de Trujillo hay que promover. Hay que darle garantía, no por Trujillo y no por el Paseo. No, por el Paseo. Ok. Por la belleza de eso y lo que históricamente representa. Vamos a hacer la recuperación de la historia. No sé si tú sabías que en Santo Domingo este se firmó la primera película del Padrino en la Francia de Villaduante. Y hay un puentecito ahí abandonado que está lleno de historia. Que un turista que se desmonta en el puerto de San Susi le hace mucho sentido ir a ver eso. La primera iglesia de América se llama la Ermita Nuestra Señora del Rosario. Todo eso es historia. El Faro a Colón es el monumento más grande de la República Dominicana y el museo más grande que hay en este país, lleno de historia. Y lo vamos a recuperar más de lo que está, que ya nuestro hermano Eliezer Nolasco lo recuperó, lo iluminó y nosotros le vamos a poner una agenda para que la gente pueda ir. En ese tour turístico. Así es que habrá agenda para cada uno de nuestros espacios. Gracias, hermano. Bueno. El mejor de los abrazos y la mejor de la suerte. Vamos a trabajar. Y acuérdese de comprar su vaso. Su vaso. Su vaso. Llénalo de frutas y llénalo de... No, no le puedes hacer un clósof a esto porque esto es educación. Ven, por favor. ¿Cómo no? Usted se compra dos mandarinas. Ahí está. Y se la pone a un vaso y se pasa el día entero ingiriendo vitamina C y no tiene que andar comprando botellitas de agua. Y haga eso con sus hijos. Excelente. Cómplele un vaso. Yo lo único que quiero decirte antes de despedirte, que yo le pido a Dios, en nombre de su Hijo y Salvador, nuestro Jesucristo, que Él te dé fortaleza, sabiduría, entendimiento y que te ponga, además, las personas adecuadas para que esto, que es un sueño tuyo desde hace muchos años, sea hecho realidad para ver a Santo Domingo Este crecer, fortalecerse, pero además convertirse en una ciudad modelo para la República Dominicana. Nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos tu vida. Amén. Y te ponemos en las manos del Eterno, en las manos donde estamos seguros y estaremos confiados. Que sea el Señor tu guarda, que sea su misericordia, su favor y su bien, quien te acompañe junto a los tuyos en este tiempo de tanta responsabilidad. Gracias, Dios, por la vida de tu Hijo. Nosotros te lo presentamos y te lo entregamos para que tú le guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así es. Brevísima pausa y ya regresamos. Gracias a Dio Astacio. Ya volvemos a Dominicana en la mañana.